Simplemente, sin palabras, lo único que te voy a decir es que este postre que ves acá es fitness. Empezamos con los tips más importantes para tu batido pre-entrenamiento doble, congelado y extremadamente bajo en calorías. No necesitas muchas proteínas, así que si no tenés proteína de suero de leche, podés usar leche desnatada en polvo. La idea de los pre-entrenamientos es no cargarlos de grasas para que no te caigan pesados. Por eso no usamos semillas, frutos secos, etc. Si querés lograr la consistencia helada, no te olvides de enfriar el agua y usar una cantidad de hielos muy, pero muy grande. Y vas a encontrar esa consistencia que estás viendo justo ahora en el video. También una muy, pero muy buena idea que se nos ocurre es que podés agregarles café para despabilarte más y mejorar tu rendimiento físico. Si decidís optar por tomar un poco de café para mejorar tu rendimiento, obviamente tené en cuenta de ser medido, de usarlo en su justa medida. Y te recomendamos que lo tomes aproximadamente una hora antes de tu entrenamiento para tener los mejores resultados. Regla de oro, mientras más cargado esté tu licuado, tu batido pre-entrenamiento, más tiempo deja pasar entre que lo comiste y vas a entrenar. Porque si no te va a caer muy, pero muy pesado. Como podés ver, le podés agregar cualquier cantidad de cobertores. Obviamente no te pases. Tené en cuenta que es tu licuado pre-entrenamiento y no tenés que estar con la panza muy, pero muy cargada. Coco, arándanos, ponete creativo. Esto fue el video por hoy. Ojalá te haya gustado, te haya servido. Si fue así, dale me gusta al video para más recetas, más tips de cocinas. ¿Esto es todo? Esto, por supuesto, es Wopak. Acá nos encargamos de fitearte. Y que comas rico. Nos vemos la próxima.